Hola mis amores, muy bienvenidos al siguiente DIY Express Esto DIY Express no solamente es express para ti, también es express para mi Yo soy Steffi, muy bienvenidos a mi canal Si todavía no estás suscrito, suscríbete aquí abajo apretando el botoncito Activa las notificaciones si todavía no lo has hecho Sí que me haré las notificaciones si quieres saber un poquito más de mi vida a vida detrás de las cámaras Y ya está, es express, así que no tengo más, vamos a empezar Para la primera idea necesitas esos animales que son tipo letras Que son súper divertidos pero seguramente los colores no siempre pega bien con el estilo de tu cocina Así que voy a pintarlas con spray de pintura porque así el resultado queda súper bonito Ya que son cosas bastante difíciles de pintar Y lo dejamos secar súper bien Para la segunda idea necesitas botones, puede ser de plásticos o de madera Yo tengo este que son súper bonitos y nunca tengo proyectos donde puedo utilizarlos Así que hoy voy a poner esos imanes redondes por la parte de atrás con un poquito de silicona Y así ya tengo un imán súper original Para la última idea necesitas una lámina de imán Eso puedes cortar súper fácil porque son flexibles Y una pinza de madera Cortaremos un trocito de este imán a medida Ya que es súper fácil, se puede cortar en cualquier forma Y la vamos a pegar con un poquito de silicona Y la parte de atrás la pinza Y ahora la parte delante de la pinza Puedes pintarlo o puedes pegarselo Por ejemplo esto tipo washi tape Y ya quedará súper decorativo y bonito Además esta tiene doble función Puedes pegar la nevera pero también puedes ponerle una notita Si te había gustado muchísimo tenedos arriba Suscríbete a mi canal aquí abajo si todo el vídeo no lo has hecho Activa las notificaciones si tampoco te lo has hecho todo el vídeo Si no quieres esperar ningún vídeo mío Y sígueme en mis redes sociales Y así no pierdas ningún vídeo mío Muchísimas gracias a todos por venir a verme Los likes, los comments, los compartidos de todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!